He elegido del Pozo para un momento tan especial para mí porque, bueno, llevamos toda una vida juntos, tanto del Pozo, cuando estaba vivo Jesús del Pozo, porque, bueno, hice todos sus desfiles, había una complicidad y una amistad muy grande. Ahora que está Josep me hacía particular ilusión porque le adoro, porque nos conocemos desde hace mil años, desde que él hacía sus primeros desfiles en Barcelona, porque tiene una visión estética maravillosa, porque quería sentirme especial en una noche especial. Sabiendo lo tímido que es y conociéndole, yo sé que para él supuso esa portada, supuso un esfuerzo tremendo, pero al final yo creo que quedó reflejado, bueno, pues lo bien que nos llevamos, la complicidad que hay entre nosotros y también, no sé, el otro día justo estaba ordenando revistas en casa y justo salió la revista y estuve viendo las fotos y haciéndoles fotos a las páginas y, bueno, pues es curioso, ¿no? Después de mucho tiempo, aquí seguimos los dos y seguimos juntos y, bueno, pues ahí él tuvo, como siempre, una visión fantástica.